Pichardo, Pichardo Producciones Internacional Está presentando a la voz de la cajita Eddie, Eddie, Eddie del Perú Voz, canto y encanto Hay la gente envidiosa Siempre está pendiente de mí Hay la gente envidiosa Siempre está pendiente de mí Se nota que no es feliz Con la vida que nos lleva Se nota que no es feliz Con la vida que nos lleva ¡Echale más! ¡Echale más! ¡Así, así! ¡Esa vueltecita! ¡Esa movidita! ¡Vamos, Eddie! ¡Así dale con gusto, mami! Solo mirar mis errores Y criticar en mis logros Solo mirar mis errores Y criticar en mis logros Comentar como si de ellos No fueran ejemplo a seguir Comentar como si de ellos No fueran ejemplo a seguir Nadie mata mis lágrimas Nadie mata mi dolor Pero si tocan mis amores Pero si tocan mis amores ¡Ay, pipas, ay, pipas! ¡Ay, pipas! ¡Ay, pipas, ay, pipas! ¡Ay, pipas, ay, pipas! Para ti, mi abuelita no pasa Soy a ramas Siempre a colonistas ¡Alegras tu mamá! ¡Bailamos, gozamos conmigo! ¡Edith del Tarú! ¡La voz está en la cajina! ¡Sí, señor! ¡Cuassa envidia existiendo alma Oiga envidiosa A hacerte hablar de mi vida Cuassa envidia existiendo alma Cuassa envidia existiendo alma Hoy cae envidiosa Envide existen palmas, oiga envidio, no placer de hablar de mi vida, cuíjate en la tuya Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a morar Vamos, vamos, seri del Perú Arriba Surco Bamba, Arriba Bamba, Pasta y Acaja Pichardo Producciones Si señor, ya negro